¿Quién no ha tenido deseos de venganza después de que se ha sentido lastimado, ofendido y humillado? La venganza es un sentimiento que prácticamente todos hemos experimentado y resulta más fácil actuar impulsivamente por resentimiento y enojo y buscar la revancha que perdonar. La venganza se justifica como el derecho que se tiene a regresar el daño recibido, con la finalidad de sanar nuestro sufrimiento. Pero, ¿realmente nos hará sentir mejor el vengarnos? ¿Haremos catarsis de nuestra rabia al hacerlo? Hoy, en Diálogos en Confianza, hablemos de la venganza. Acompáñanos y opinan.